título de este vídeo le pusimos tanta prisa tanto apuro tanto apuro tenés para ser millonario a los 25 años y dejar de trabajar quien te vendió ese verso que a los 25 26 años ya creaste 7 fuentes de ingresos y no trabajas más en tu vida no te olvides que el ocio es la madre de todos los vicios vamos a ver primero si lo ves bien el pizarrón quiero que lo veas bien porque este va a ser un vídeo muy fuerte va a ser de muchos retos reto de retares vamos a ver cómo estás viendo bien estamos acá estábamos analizando el tema tanta prisa y tanto apuro para que para que el tiempo que pasa tríale algo que puse en mi powerpoint la naturaleza y la vida tiene sus tiempos la naturaleza y la vida tiene sus tiempos yo suelo repetir porque a veces está distraído estás estás en la en otra nube la naturaleza y la vida tienen sus tiempos se siembra hoy y se recoge mañana esta frase fundamental se siembra hoy y se recoge mañana ya voy ya voy me estás llamando ya voy y se recoge mañana si no se respeta acabarás frustrándote esta frase yo la quería poner la quería poner como es y la iba a dejar lo último pero yo no la tienen tienen su tiempo generalmente y te voy a contar algo rápido en esto rápido no te voy a contar cómo tiene que ser un familiar de mi madre un tipo un señor a los 18 años sacó la lotería todo lo entero era porque en la época eso usaba lotería sacó la lotería sería de ahora un millón de dólares una cosa así muy bien comenzó a escalar posiciones no fue a la facultad por supuesto él estudió la secundaria comenzó a trabajar una compañía de seguros que ya ya estaba trabajando puso su propia compañía de seguros pero no tenía no tenía prestarme atención lo que iba a decir no tenía el manejo financiero no sabía nada de finanzas como estamos aprendiendo nosotros y bueno el tiempo pasó la empresa fue creciendo abundancia de todos lados había comprado 23 farmacias de boliche había hecho una un imperio bueno en un momento de la coyuntura económica no la pudo manejar no la pudo manejar y terminó con una jubilación mínima impresionante lo que te dije con una jubilación mínima pidiendo disculpas la vida por no haber aprendido manejo de finanzas por no haber sido inteligente en el manejo de las finanzas donde estaba el ahorro pasa que las compañías de seguros son muy peligrosa porque si vos aseguras auto y de golpe te roban todos los autos tenés que tener un reaseguro y si te salteas el reaseguro te fundís entonces cuando yo digo acá que hay que esto está muy leyendo con el manejo de las finanzas el hombre cuando emprende una cosa a veces a veces no siempre hecha a perder la hecha a perder por tener prisa en terminar la quiero todo ya quiero ser millonario ya quiero ser como tener el yate y saurales quiero que quiero tenerlas las estancias de la patagonia quiero tenerlos los dólares de los pesitos que tiró a la monja porque no me lo tiró en mi casa esos nueve millones de dólares porque tengo eso muy bien entonces el hombre quiere estar y vos querés tener querés tener el hotel hotel sur y los auses querés tener y bueno pero dedicata a la política entonces entonces evidentemente que si vos querés caminar algo rápido pensar lo que te dije antes pensé lo que te dije antes me ha llevado decía gude allen 10 años tener éxito de la noche a la mañana gude allen dice me ha llevado 10 años tener éxito de la noche a la mañana por la duda que no lo entendiste de la noche a la mañana fueron 10 años 10 años para tener éxito y hay gente que dice porque yo tengo siete fuentes de ingresos de ingresos tengo un trabajo más no trabajar más lo que te puede pasar hay que trabajar lo que pasa es que trabajar con tranquilidad con paz con paz interior muy bien vamos a ir acá si la mayoría de las personas la mayoría de las personas se rinden pronto por querer tener éxitos rápidos yo quiero y si esto no me da éxito en esta timba financiera yo me voy si yo no si las acciones no yo la vendo muy bien lo que la llevan a ir de flor en flor sin consolidar nunca nada esta frase me gustó en la que la llevan a ir de flor en flor sin consolidar nunca nada más de un lado a otro pero nunca por hacer un mango porque porque no hay no hay que te lo voy a dar por acá la virtud que más se echa en falta el desarrollo personal es la paciencia la paciencia es la que la gente no tiene muy bien todo va tiene tiene su tiempo todo tiene su tiempo querer ir de querer ir más rápido saltándose estaciones querer ir más rápido saltándose estaciones intermedias no da resultado vos querés estación vos querés ir de retiro a a hurlingán y querés saltearte palomar casero no puede ser porque la gente sueña con el tren rápido es el tren no que iban a poner un tren rápido acá en argentina no el tren el tren bala quedó ahí no pensar lo contrario es una ingenuidad saltándose estaciones es oxígeno por lo tanto el mensaje de este vídeo es tener paciencia y acá creo que no me salteado nada pero dice toda gran marcha comienza con un primer paso vos tenés que dar el primer paso después de otro paso después de otro paso y a mí lo voy a leer bien esta frase acabarán haciendo todo el camino si uno se da el tiempo suficiente cada uno tiene su tiempo cada negocio tiene su tiempo vos ves gente vos ves la gloria pero no la historia hay gente que lo ve millonario ves acá y qué pasó qué hizo él no te cuenta la lucha que tuvo pelear con proveedores con clientes con cobros con pagos con los empleados con los despidos no estar nunca en casa ni sábado y domingo todo eso no se ve todo va de a poco hasta que cuando se abre una grieta en el universo te comienza a caer toda la plata y vos decís pero cómo puede ser la plata está te está esperando el tema que tenés que pelearla y tenés que imaginarla y descubrirla y lo dije en un vídeo anterior está todo inventado como está inventado ya está creado que mi página tenés emprendedor exitoso marketing sin marketing no no existís tenés el curso de manejo de finanzas fundamental saber contabilidad es clave ya aprender en todas las secundarias tiene que haber contabilidad porque es la que te va a manejar la vida por lo menos la base de contabilidad si el gobierno si el gobierno de turno hubiese sabido el que se fue que si caja entra 100 no puede salir 120 si uno tuviese esa conciencia de que no puede salir más plata de la que entró estaríamos todo equilibrado entonces en mi página está también que la gente me pregunta mucho sobre asesorías personalizadas a veces se mandan enlaces de mandar una asesoría sin pasar por la página no me manden ninguna asesoría porque tengo 200 mil asesorías me cuentan la historia manda la asesoría tenés que pagar honorario por una consulta nada más y el equipo de trabajo te lo contesta se entiende no me manden todo contándome la historia porque tienen que pasar por ese lado es lo mismo querer entrar a un estado de fútbol sin pagar la entrada muy bien te gustó esto creo que no olvidé nada no 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 olvidé nada son frases mortales que están acá me gustó lo de Woody Allen lo de Woody Allen lo voy a leer otra vez me han llevado 10 años tener éxito de la noche a la mañana o sea 10 años de la noche a la mañana y vos querés tener ser millonario y tener el chate de Isarraldi y el tesoro y los sauces y qué querés tener las 40 casas de máximo querés y bueno tenés que meterte en la política y que Dios te ayude de poder dormir te deseo lo mejor que tengas un lindo día y que Dios te bendiga